...constitucional del Estado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ha convocado a ustedes a esta sesión solemne, en la cual, en base al Acuerdo Número 13, aprobado por esta soberanía, el día 30 de mayo del presente año, se aprobó que en este Honorable Congreso del Estado, inscriba en una placa conmemorativa en letras color oro, en el muro superior derecho del interior del recinto legislativo, la leyenda expresa, 2013 Centenario del Ejército Mexicano, Honor y Lealtad por México. Se abre la sesión. Para dar inicio, solicito a la Secretaría de Aconocer el orden del día que se sujetará a la misma. Por instrucciones del ciudadano diputado presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión solemne número 4, segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional. Orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de cómo legal e instalación de la sesión. Tercero, designación de comisiones de cortesía. Cuarto, honores a la bandera. Quinto, mensaje de bienvenida del presidente del Congreso. Sexto, revelación de la leyenda en letras color oro, en el muro superior derecho del interior del recinto legislativo, 2013 Centenario del Ejército Mexicano, Honor y Lealtad por México. Séptimo, intervención del licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador del Estado de Colima. Octavo, intervención del secretario de la Defensa Nacional. Noveno, convocatoria a la próxima sesión ordinaria. Décimo, entonación del himno nacional mexicano a cargo de la banda de música del gobierno del Estado. Décimo, primero, clausura. Colima Col, 28 de junio del 2013. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputado. En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría de la Paz a la lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Héctor Insúa García. Presente. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Presente. Diputado Oscar Valdovino Sanguiano. Presente. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Presente. Diputado Orlando Lino Castellanos. Presente. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Presente. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Gretel Culin Jaime. Diputada Gabriela Benavides Cobos. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Manuel Palacio Rodríguez. Presente. Diputado Arturo García Arias. Presente. Diputado Noé Pinto de los Santos. Presente. Diputado Martín Flores Castañeda. Presente. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Presente. Diputado José Verdusco Moreno. Presente. Diputada Ginaraceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quiroz. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputado Presidente. Informa usted que con la asistencia de una servidora, contamos con 23 integrantes de esta asamblea. Con la justificación de los diputados Esteban Meneses Torres y Luis Fernando Antero Valle. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión solemne. Habiendo coro legal, siendo las 11 horas con 55 minutos del día 28 de junio del año 2013, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne. Pueden ocupar sus lugares. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se designan los ciudadanos diputados Martín Flores Castañeda y Héctor Insúa García, como integrantes de la Comisión de Cortesía encargada de recibir, acompañar al interior de este recinto parlamentario, al ciudadano licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado. Así como a los legisladores Gina Araceli Rocha Ramírez y Mariano Trillo Quiroz, para que acompañen al magistrado licenciado Rafael García Rincón, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Y a los ciudadanos diputados Noé Pinto de los Santos y Gretel Cullin Jaime, para que acompañen al general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, en tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido, declaro un receso. Gracias. 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 Agradecemos la participación de la escolta y banda de guerra del 29 Batallón de Infantería. Para continuar con el segundo punto del orden del día, haré uso de la palabra. ToniabésDY, señoras y señores de la palabraепACI el Sánchez, la palabra del 12 con el 2 Cruz en el 8 Casa del 1616 de la Junta, de este poder constitutivo del Estado de Colima, ratificó el acuerdo número 13 con el que se aprobó la inscripción en letras color oro en el muro superior derecho del interior de este recinto legislativo, la siguiente leyenda, 2013, Centenario del Ejército Mexicano, Honor y Lealtad por México. Lo anterior, según señala en dicho acuerdo que retomo en forma sucinta para subrayar que en virtud de que el actual Estado mexicano es resultado de diversas luchas sociales protagonizadas por hombres visionarios de plena pertenencia a esta tierra, destacando los movimientos armados del inicio de la independencia en 1810 y de la revolución en 1910, génesis fundado en los ideales de libertad, respeto y justicia así como en el anhelo de una patria independiente y que para sostener el orden constitucional de la república, el ciudadano venustiano Carranza, el 19 de febrero de 1913, hace ya 100 años promovió el decreto que organizaba el ejército constitucional, naciendo así el ejército constitucionalista, mismo que posteriormente el 13 de agosto de 1914, los tratados de Teoloyucan se denominó ejército nacional, actualmente reconocido como nuestro ejército mexicano, que desde el 19 de febrero de 1950 se estableció el día del ejército, ello con el fin de conmemorar el surgimiento de dicho instituto armado, dado que venustiano Carranza fue quien promulgó el decreto en el que se ordenaba la organización del Estado, cuerpo armado al que desde entonces se le encomendó la salvaguarda de la paz y la tranquilidad sociales en apego al orden constitucional vigente en los Estados Unidos mexicanos, que la celebración del día del ejército el 19 de febrero de cada año es encabezada por el comandante en jefe de las fuerzas armadas de México, el presidente de la república, como un acto emblemático de un país como el nuestro, con instituciones garantes de la soberanía nacional, en el que de manera particular el ejército mexicano con valor y realdad asume la delicada y alta responsabilidad que la constitución general de la república le otorga. Como lo sabemos, el ejército mexicano tiene la misión de proteger y resguardar la soberanía nacional en el artículo primero de la ley orgánica del ejército y la fuerza aérea mexicana aprobada por el congreso de la unión el 8 de diciembre de 1986 y publicada en el periódico oficial de la federación el 26 del mismo mes y año y establece que son instituciones armadas permanentes que tienen la misión de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación y garantizar la seguridad interior, además de auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras que tiendan al progreso del país y en caso de darse desastres, prestar ayuda, mantener el orden, auxiliar a las personas y a sus bienes y en la reconstrucción, por lo que al cumplir con las misiones encomendadas el ejército mexicano busca garantizar la paz y la tranquilidad social en el país, además de brindar importantes apoyos a la población ante fenómenos naturales y en general atiende necesidades que procuran el bienestar de la sociedad. Cabe destacar que el Estado de Colima ha sido testigo del cumplimiento de todas y cada una de las misiones emprendidas por el ejército mexicano, por lo que esta soberanía en pleno uso de sus facultades y con el testimonio de los representantes de los otros dos poderes, con este acto solemne a nombre del pueblo de Colima, busca mostrar su pública gratitud honrándolo de manera permanente. Es por lo anterior que en el marco conmemorativo de los primeros 100 años de servicio del ejército mexicano, esta 57ª legislatura del Congreso del Estado que presido, acordó celebrar esta sesión solemne para dar cumplimiento efectivo al motivo que nos convoca, perpetuar con una inscripción en letras color oro el distintivo 2013 centenario del ejército mexicano, honor y lealtad por México, alegoría que sintetiza el reconocimiento que a través de esta presentación popular y del resto de los poderes del Estado hace el pueblo de Colima como declaración de gratitud a la importante labor que cotidianamente y desde su creación hace ya 100 años desarrollan en todo el territorio nacional y los efectivos de nuestro ejército mexicano. Mujeres y hombres de entrega a quienes hoy y para siempre con este simbólico acto distinguimos desde personal de tropa, oficiales, jefes y generales, todos motivo de orgullo para nuestra nación y un alto honor para nuestra tierra. El rendirles hoy este homenaje que nuestra condición obligaba y que ustedes sin lugar a dudas merecen como aliento a su alto desempeño al servicio y defensa de los más altos valores de nuestra patria. ¡Viva México! ¡Y que viva el ejército mexicano! ¡Viva! En el siguiente punto del orden del día procederemos a llevar a cabo la revelación de la placa conmemorativa que contiene la leyenda 2013 Centenario del Ejército Mexicano, honor y lealtad por México. Para tal efecto hacemos una atenta invitación al General Salvador Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional, al licenciado Mario Enguiano Moreno, gobernador del Estado y al magistrado Rafael García Rincón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado para que nos acompañen al área de galerías en donde se efectuará la revelación del muro superior derecho del interior de este recinto legislativo, rogándole a los diputados secretarios de la mesa directiva permanezcan en sus lugares. Gracias. 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 Para desahogar el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra, licenciado Mario Enguiano Moreno, gobernador constitucional de nuestro Estado. Saludo con mucho respeto y aprecio al General Salvador Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional, le decimos que es un honor tenerlo en Colima, que Colima es su casa. Bienvenido, señor Secretario. Del Presidente del Congreso del Estado, el Diputado José Verdusco Moreno, del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la entidad, el magistrado Rafael García Rincón, de los integrantes de la mesa directiva, del secretario diputado Manuel Palacio Rodríguez y de la secretaria, la diputada Yuleni Cortés León. De las señoras y señores diputados integrantes de la 57ª Legislatura, con el permiso de ustedes saludo con mucho cariño a mi esposa Almadelia Arriola de Anguiano, Presidenta de los Patronatos DIF y Voluntariado Estatal. Del Rector de la Universidad de Colima, del Maestro José Eduardo Hernández Nava, del Director del Instituto Tecnológico de Colima, del Ingeniero Saturnino Castro Reyes, del Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, del Almirante Óscar Elifonso Martínez Pretelín, del Comandante de la XX Zona Militar, aquí en nuestra entidad, el General de Brigada, Jorge Cudberto Gómez López, del Representante de la Sexta Región Naval, del Vicealmirante Luis Mario Bravo Román, de los amigos, el Gobernador, el Iniciado Elías Zamora Verdusco, del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Iniciado Roberto Chapula de la Mora, de las expresidentas de los DIF Estatal presentes, de la señora Hilda Ceballos Llerenas y de la señora Norma Galindo Matías, de las presidentas y los presidentes municipales que nos acompañan de Armería, la doctora Patricia Macías Gómez, de Colima el profesor Federico Rangel Lozano, de Tlahuacán, Carlos Carrasco Chávez, de Manzanillo Virgilio Mendoza, de Minatitlán Alejandro Mancilla, de las magistradas y magistrados integrantes del Poder Judicial, de los generales, de los jefes oficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de las funcionarias y funcionarios del Gobierno Estatal, de los delegados federales presentes, de los representantes de instituciones educativas, de los representantes de cámaras empresariales, de los medios de comunicación. Señoras y señores, las instituciones a lo largo de su evolución histórica han diseñado diferentes métodos para honrar a quienes se distinguen por sus cualidades personales, sus méritos cívicos, sus aportaciones científicas, educativas o culturales. De forma excepcional, estas instituciones rinden homenaje a otras instituciones, las cuales se caracterizan por su acumulación de aportaciones, por esa suma de actos extraordinarios en servicios de la sociedad en que están inscritas. Considero que una de esas grandes instituciones, merecedora de la honra y homenaje del resto de las instituciones nacionales y de los Estados, es el Ejército Mexicano. Esa honra merecida es resultado lógico de su estrecho entrelazamiento con la historia de nuestro país, por su capacidad de respuesta frente a los riesgos de protección civil, por su capacidad de operación frente a los dilemas de la seguridad nacional, por su continua perseverancia del profundo simbolismo patrio. El Ejército Mexicano de nuestros días nació como una consecuencia lógica del proceso revolucionario. Es en sí una institución revolucionaria, colocada al lado de la sociedad, del pueblo, tal y como fue el ideal que animó su constitución. Pero más allá de su referente nacional, el Ejército Mexicano es también una presencia constante en el curso de la historia colimense. El nuestro es un Estado susceptible a contingencias naturales de diversa índole. Sismos y huracanes principalmente. Y en todas las ocasiones en que la sociedad colimense ha enfrentado riesgos, ahí ha estado presente, siempre dispuesto, siempre atento, siempre coayuvante, leal y solidario, el Ejército Mexicano. Dos eventos recientes lo prueban de forma suficiente. El sismo del 2003 y el huracán Jova de finales del 2011. Solo como antecedente, la cantidad de agua que nos cayó en este huracán fue muy similar a la del ciclón del 59. En aquella ocasión, fueron miles de vidas las que se perdieron. En esta reciente, solamente tuvimos desafortunadamente la pérdida de dos vidas humanas. El trabajo que se realizaron fue excepcional. En ambos casos, la participación de integrantes del Ejército resultó vital para rescatar a la población, para dictaminar riesgos, para superar la adversidad, para promover labores de reconstrucción y de reanudar a la normalidad a nuestra población. Es de justicia reconocer la participación del Ejército para mejorar las condiciones de seguridad de nuestra población, ello ante el riesgo, alto riesgo que representa la delincuencia organizada. Tan solo en nuestro Estado, producto de la estrategia integral que definimos y que pusimos en marcha a mediados del mes de marzo de este año, sin dejar de reconocer que aún falta mucho por hacer, pero ya podemos apreciar y sentir cómo se vienen disminuyendo los delitos que más dañan a la población, los homicidios, por ejemplo. En el mes de enero tuvimos 34 homicidios, casi todos vinculados o producto de las disputas entre los grupos delictivos. En marzo fueron 24, en febrero 24, en marzo 17, a mediados de marzo implementamos esta estrategia y luego ya en abril vimos cómo se disminuyeron a 11. En mayo, que tradicionalmente se elevan los números de homicidios, fueron 13, pero ya tuvimos menos homicidios que los que tuvimos en los últimos tres años, menos que 2012, menos que 2011 y menos que 2010. Y en el mes de junio, ya casi terminando, llevamos apenas 7 homicidios. Es una muestra muy clara de cómo viene la tendencia y no vamos a parar hasta convertir a Colima entre los estados más seguros del país, pero no solamente los homicidios vienen disminuyendo, ya también vienen disminuyendo los robos en sus diferentes modalidades. La participación del Ejército en esta labor ha sido fundamental. Por eso, les ratificamos nuestro sincero agradecimiento. A nombre propio del pueblo de Colima que representamos, les decimos muchas gracias a todo el Ejército de manera particular, al Secretario de la Defensa, al General Salvador Cienfuegos. Los colimenses lo tenemos presente en nuestra vida cotidiana, por eso, no es casual, la magnífica imagen del Ejército entre la sociedad del país y especialmente entre la sociedad colimense. Para nosotros, el Ejército es una institución que salva, que ayuda, que apoya, que rescata, que contribuye con una alta eficiencia a las tareas que tienen ellos como objetivo, entre otras, salvaguardar la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Es natural, entonces, que procuremos honrar al Ejército mexicano y de esa forma nos unimos a las celebraciones de todo el país en torno al centenario de esta gran institución. Por ello, en este contexto, felicito la iniciativa de las diputadas y diputados integrantes de la 57ª Legislatura por este evento para conmemorar el Centenario de nuestro Ejército mexicano y develar esta hermosa leyenda en letras color dorado 2013, Centenario del Ejército mexicano, honor y lealtad por México. Muy merecido, muchas felicidades. Los colimenses, ya tenemos en curso un programa de homenajes que comprende actividades artísticas y culturales, así como reconocimientos cívicos e institucionales. Aspiramos a que estas actividades formen parte de la gran agenda de festejos nacionales. Nos sentimos muy agradecidos, por supuesto, por la presencia del señor Secretario de la Defensa Nacional, que no es un caso menor y que mucho nos honra, porque si hacemos un recuento, vamos a concluir en que por muchos años no teníamos la visita de un Secretario de la Defensa en un encuentro directo con la población, con nuestra sociedad. Si han venido acompañando a los señores Presidentes de la República o tal vez en visitas directas a la zona militar, pero no de una manera que tuviera la oportunidad de tener este encuentro con nuestra población, en este caso, representada por el Congreso del Estado. Nos llena de alegría que hoy se pueda dar en la persona de un amigo, del Secretario de la Defensa Nacional, del General Salvador Cienfuegos. Por eso le decimos muchas gracias por su presencia, mi General Secretario. Su amable disposición a ser parte de las celebraciones muestra también su aprecio por nuestra sociedad colimense, un aprecio que nosotros valoramos y reconocemos con sincera reciprocidad. Quiero comentarle, señor Secretario, que para las personas e instituciones colimenses, uno de los más altos honores es este reconocimiento promovido por la representación de la pluralidad estatal, el Honorable Congreso del Estado, donde están participantes o están integrantes cuyo origen son de diversos partidos, del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista, de Nueva Alianza y del Partido del Trabajo. Todos ellos, cuando se propuso la iniciativa, aprobaron por unanimidad. Es decir, es el reconocimiento completo de toda la sociedad hacia el Ejército Mexicano. Nos parece justo y es una muestra, tan solo una muestra, de lo mucho que valoramos la participación del Ejército en nuestra historia como entidad de la Nación, en la lucha contra la tiranía en la época revolucionaria y en el respaldo absoluto al México de instituciones democráticas que hemos construido. Reciba, señor General de División, diplomado de Estado Mayor, General Salvador Cienfuegos, no solo el reconocimiento que le otorga el Poder Legislativo de Colima a la institución que usted dignamente representa, sino también la gratitud sincera del pueblo de Colima, que conoce del valor, el sacrificio, la lealtad y el profundo amor a México que hay en las mujeres y hombres que conforman al Ejército Mexicano. El gobierno de Colima agradece y reconoce la trascendencia de la labor que emprenden a diario todos los integrantes del Ejército Mexicano, tanto en el resgardo de nuestra soberanía, como el combate a la delincuencia organizada y el auxilio a la población ante las contingencias que se presentan. Por eso reiteramos nuestro compromiso por seguir coayuvando en las tareas que se realicen en nuestra entidad, que corresponden a esa gran labor patriótica de entrega, disciplina y honor que han sido garante del desarrollo y la vida institucional de nuestro país. Estoy seguro que como ha sido hasta el día de hoy, vendrán muchas ocasiones más de estrecha convivencia entre la sociedad colimense y el Ejército Mexicano. Bueno, larga vida al Ejército Mexicano, un orgullo de México y de todos los colimenses. Muchas felicidades y muchas gracias. Aplausos. 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 nuestro más sincero agradecimiento. El Ejército de México, su ejército, es parte sustancial en la historia del país. El proyecto definido por don Venustiano Carranza creó la institución fundamental para que el país sentara las bases de su progreso y encontrara un lugar preeminente en el concierto de las naciones, transitando al Estado eficaz y de resultados. Con justeza, se puede afirmar que el país no sería el mismo sin su ejército. Recíprocamente se puede sostener que el Instituto Armado, integrado con soldados de tierra, mar y aire, tampoco sería el mismo si no hubiera estado tan estrechamente vinculado a la sociedad de la que es parte, a sus aspiraciones y a sus necesidades. Este vínculo es la mejor prueba de la visión de Estado que tuvo el Constituyente de 1917 al plasmar en nuestra Carta Magna la subsistencia de una fuerza armada permanente capaz de respaldar el esfuerzo diario de todos los mexicanos en aras de la modernización y el desarrollo. Su lealtad ha sido, es y será, la aportación más palpable para el sostenimiento de las instituciones del país, compromiso que hoy ratifico en nombre de las mujeres y hombres de armas y en esta fecha tan significativa. La distinción que nos confieren será compartida con cada uno de los generales, jefes, oficiales, cadetes y personal de tropa que en estos momentos se encuentran desplegados en todas las coordenadas del territorio nacional, realizando diversas tareas del que acerca a Estrense, cumpliendo las misiones que nos asignan las leyes y reglamentos en vigor. Expresiones como esta, que hoy nos convoca, nos otorga entereza moral y anímica para seguir cumpliendo nuestras labores sustantivas, revelando la solidez y fortaleza que los soldados cultivan con la población de Colima. Por su singular ubicación estratégica, esta prodigiosa tierra, desde su origen en 1857 como Estado libre y soberano, ha sido hogar de militares y el resguardo de sus familias. Todo soldado que arriba a la ciudad de las palmeras se siente en un paraíso tropical, donde exuberantes paisajes, inmensos kilómetros de litoral y majestuosos volcanes, son los principales protagonistas. Si a ello añadimos la riqueza cultural, histórica y la siempre hospitalaria personalidad de su gente, entendemos la razón por la que servir a su sociedad representa grata satisfacción. Este solemne evento brinda a quienes integramos el Ejército y la Fuerza Aérea la inigualable oportunidad de ponderar en la sociedad colimense el mérito de sus ideales y rendirles un justo homenaje de admiración y de respeto. Muestra de ello son los personajes ilustres que han dado prestigio al Estado y cuyos nombres están inscritos en este muro de honor, dentro de los cuales destaco al General Manuel Álvarez Zamora, importante político y militar que fuera el primer gobernador del Estado, el General Eugenio Aviña, dirigente militar y revolucionario maderista que se opusiera al gobierno usurpador de Victoriano Huerta, y el notable político José Silverio Núñez, quien proclamó la primera Constitución Política del Estado el 16 de octubre de 1857. La diferencia que nos otorgan las autoridades y el pueblo de Colima en este año conmemorativo de un centenario de lealtad y servicio a la Nación se suma al de otras entidades federativas del país. Hoy adquiere especial significado, pues la inscripción que se develó perpetúa en este preeminente sitio el aprecio de la pluralidad ideológica colimense por sus soldados y el reconocimiento a un siglo de lealtad institucional militar a México. Distinguidas damas y caballeros legisladores, invitados especiales, concretar consensos y fomentar la voluntad nacional son factores imprescindibles para lograr y fortalecer la estabilidad y desarrollo del país. Evidencia de estas expresiones es el acto que nos reúne donde la iniciativa política de quienes integran la 57ª legislatura del Estado distingue al Ejército de la Patria. Son estos acontecimientos los que nos motivan e impulsan, pero sobre todo nos comprometen a continuar cumpliendo con entrega, lealtad y patriotismo las instrucciones que recibimos de nuestro Comandante Supremo, el ciudadano Enrique Peña Nieto, para lograr un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global. En cada militar, siempre encontrarán vocación para servir con integridad a los más elevados intereses de la patria, con irrestricta lealtad al pueblo y a sus instituciones. Por ello, reconocemos que cumplir la ley y respetar los derechos humanos es prescripción que permite armonizar la convivencia colectiva. Las tropas desplegadas en todo el territorio nacional y en particular las ubicadas en la vigésima zona militar que comprende esta entidad federativa, tienen el compromiso de actuar en todo momento cumpliendo esta directiva, siempre priorizando la seguridad y protección del ciudadano. Con nuestro diario Actuar, contribuimos para que exista un México mejor, más justo, libre y democrático, un México de esperanza, con mejores oportunidades para la juventud y la niñez, con mayores oportunidades para todos. Estamos convencidos de que se puede mover a México, aceptamos este reto y asumimos nuestra responsabilidad para cumplir este elevado deber, con honor y lealtad, legados históricos de quienes nos antecedieron y que se traducen en pasión, pasión y compromiso por y para el gran pueblo de México. Antes de concluir con mi participación, quiero dejar constancia pública que es un honor, un verdadero honor, un gran honor encontrarme con ustedes, gracias a su deferencia, en la Casa del Poder Legislativo del Estado, representando con enorme orgullo a las mexicanas y mexicanos en uniforme militar. Es por eso que, a nombre de todos ellos, expreso a esta representación soberana y al pueblo colimense todo, nuestra gratitud por la fina expresión de aprecio que hoy nos dispensan en esta sesión solemne, inédito reconocimiento que nos comprometemos a honrar permanentemente. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día jueves 4 de julio del presente año a partir de las 11 horas. Antes de concluir la presente sesión, entonaremos el himno nacional interpretado por la banda de música del gobierno del Estado. Para tal efecto, solicito a los presentes ponernos de pie. Aplausos. Mexicanos. Mexicanos. Al grito de guerra, el acero aprestad y el brindador, y retiembla en sus centros la tierra, al sonar o rugir del cañón. Siño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas si usaría un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Pienso patria querida, que en el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el brindor, y retiembla en sus centros la tierra, al sonar o rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonar o rugir del cañón. Pueden ocupar sus lugares. Solicito a los diputados integrantes de las comisiones de cortesía que una vez clausurada esta sesión, acompañen a salir del recinto parlamentario a nuestros invitados especiales. Los ciudadanos licenciados, Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado. Al magistrado Rafael García Rincón, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la entidad. Y al general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. A los que una vez más agradecemos su presencia en este acto tan relevante, en el que el Congreso del Estado de Colima expresa la gratitud del pueblo colimense, por el que acercas trense. Agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. Hoy 28 de junio del año 2013, siendo las 12 horas, a nombre del Honorable 57ª Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne por su asistencia. Muchas gracias. A las diputadas y diputados, les pedimos que pasen para la foto oficial. Gracias. Aplausos. 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 ¿Está tranquilo? 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 ¿Está tranquilo?